El municipio de Guarnes celebró el tradicional mes del adulto mayor con diferentes actividades que le permitieron a las personas de la tercera edad disfrutar de espacios llenos de diversión, tranquilidad y esparcimiento. Sensibilizar la cultura sobre la importancia que tienen las personas mayores en la cultura, en la sociedad, debido a que estamos viviendo en una cultura de jerascofobia, nos da miedo envejecer, nos da miedo que se nos vengan los años, entonces por eso celebramos este mes, en busca de que las personas mayores se apropien su espacio y se sientan importantes en la sociedad. La celebración del adulto mayor se lleva a cabo en el municipio de Guarnes desde el año 2002, por lo tanto, en el marco del mes del adulto mayor se realizó una extensa programación que tuvo lugar del 28 al 31 de agosto en diferentes lugares del municipio. Se extendió una invitación abierta a todas las personas de la tercera edad, de la cual la participación fue amplia y enriquecedora. El día lunes tuvimos una brigada de salud en donde tuvimos enfermería, más que todo pues como la toma de presión arterial, asesoría psicológica, asesoría nutricional, consultoría gerontológica, también estuvo la fisioterapeuta del INDER y también tuvimos un tamizaje ophthalmológico. El día martes tuvimos una caminata, participaron alrededor de 40 o 50 personas mayores, estuvimos pues dándole la vuelta por la Molona, fue una caminata pues muy productiva. El día miércoles tuvimos una rumba aeróbica en el Coliseo, también tuvimos mucha presencia pues del adulto mayor, de los grupos tanto urbanos como rurales. Y el día jueves tuvimos un cineforo en el Auditorio del Santo Tomás. La participación en las actividades ofrecidas por el programa Centro y Vida ha tenido un impacto positivo en la calidad de vida de los adultos mayores. De igual manera, se hace una invitación a los adultos mayores para que continúen participando en estos procesos y aprovechen los espacios habilitados por la administración para su beneficio. Es importante entender que la participación es uno de los factores más importantes y desde acá contribuimos con los grupos de gimnasia, tenemos iniciación musical, tenemos tuna, tenemos banda, tenemos baile de salón, tenemos computadores. Todas esas actividades, manualidades, todas esas actividades enfocadas en el ocio productivo, la importancia de que, de aprender habilidades nuevas en la etapa de la vejez.